Una bola que se mueve en línea recta, dos metros por segundo, choca contra otra de igual masa que estaba en reposo. Vamos a ver. A y B. Masa de A. M, porque son las dos iguales, ¿no? ¿No te lo ves? No, esas son iguales. Vamos a ver. Velocidad inicial de A. A menos 3. Ahí. Es súper importante la noda. Y el otro 0. Y el otro 0. Y ahora viene lo bonito. Dice, tras el choque, la que antes estaba en reposo, se mueve un metro por segundo y la dirección que forma un angular está integrado con la dirección de movimiento de la primera. A ver cómo lo digo. Esta viene para acá. Chocan aquí. ¿Vale? Y una sale para acá. Formando un ángulo de 30 grados. Esto, 30 grados. Y la velocidad de B, la velocidad final de B, un metro por segundo. ¿Y por qué está abajo? No, para arriba. Me da igual. A lo menos. ¿Cómo para arriba? No. Hay que hacerlo en los 2. Esto en el eje X. ¿Sabéis cómo se pone los velocidades en los 2? voy a calcular la velocidad final de B sería 1 por coseno de 30 la componente X que me estoy equivocando la componente X es la que toca es el coseno y eso no sería V de B la componente X y la componente X V final de B de X y V final de B de Y esta es el coseno porque toca el ángulo y esta es el coseno porque es la que lo toca y ahora la velocidad final de A es velocidad final de A por coseno del ángulo menos C perdón, esta es negativo me voy a poner negativo porque lo hago abajo ¿vale? podría poner menos 3 pero bueno me da igual y ahora voy a hacer dos ecuaciones para los movimientos una para EGEI conservación de la cantidad de movimiento masa de A que es E por velocidad inicial de A por 2 más masa de B que es E por velocidad inicial de B que es 0 tiene que ser igual a masa de A que es E por velocidad final de A en X que no va a C le voy a llamar V para escribir más letras por el coseno del ángulo menos C más la M o la velocidad de E en X que es 1 por coseno del X conservación de la cantidad de movimiento la M a las 4 se simplifica veis velocidad inicial de 1 en el eje X la velocidad inicial de 1 en el eje X igual a velocidad final de 1 en el eje X la velocidad final de 2 en el eje X y en el eje Y que alegría ¿eh? acordarte de las cosas masa por 0 como conocemos en el eje X mas masa por 0 igual a masa por velocidad de A final por el seno del ángulo más la masa menos la masa por 1 por el seno de 3 pimba, 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 pimba y ahora poniendo los componentes me queda 2 igual a 1 por el coseno del ángulo más coseno de 30 se trae de 3 dividido y de aquí me sale 0 igual a 11 por seno del ángulo menos donde me tiene que hacer con la calculadora el seno de 30 y ahora la solución de esto es preciosa ¿vale? de las cosas muy bonitas que vais a mostrar aquí v por coseno de A igual a 2 menos ¿como reservo esto? con A es lo que está multiplicando pasa dividiendo y v igual a v después la caja y te la saco y ya está eso es bueno v por seno de A partido v por seno de A igual a 0,5 partido 1,5 claro que esto es tangente de todo eso entonces me queda esto es tangente de alfa es 0,5 0,44 con lo cual el ángulo es la cotangente 24 36,8 me da 20 y ya constituyendo la cualquiera de esas 0,5 dividido seno de A 1,24 18 18 18 19 19 19 19 19 20 20 20 21 21 22 22